Hola amigos de este bello arte que es la orología. Teníamos una deuda pendiente con este reloj San Martin, un reloj cronógrafo, y el día de hoy lo que haremos será analizar las especificaciones de este reloj, así como una comparativa con los relojes afines o análogos que nos trae Aliexpress y de paso por qué no compararlos con sus hermanos mayores que son ya unos cronógrafos mecánicos que nos pueden traer ya las marcas occidentales. Con lo cual, si queréis ver lo que nos ofrece este bonito San Martin el día de hoy, acompáñadme durante unos minutos. Cabecera y empezamos. Y es indudable que cuando pensamos en un cronógrafo mecánico chino, nos va a venir el crono del ejército 1963, un reloj ya emblemático, pese a quien le pese, y que hizo accesible este tipo de cronógrafos mecánicos a buena parte de la población. Lo cierto es que desde China nos llegan cronógrafos de todos los estilos, cronógrafos que se pueden encontrar por precios muy superiores a 500 euros. Desde luego, pues hombre, mucha cautela. Son los relojes que, bueno, están aparentemente bien elaborados, pero yo siempre digo que con las marcas desconocidas muchas veces y sobre todo si vienen de China hay que tener mucha cautela con los controles de calidad. Y por otra parte lo que tenemos es en esta locura de bajada que de precios por fin ya nos llegan cronógrafos mecánicos por menos de 150 euros. ¿Esto qué implica? Que nos quitamos las sorpresas de las aduanas. Es decir, que el IVA ya lo pagamos cuando compramos el reloj. Por lo tanto, nos vamos a evitar que nos paren, que antes paraban sí o sí. Ya llegó un momento que era imposible colar ningún reloj chino sin que lo parasen en aduanas. Ni siquiera cuando el reloj era un obsequio que te lo hacía la marca. Por lo tanto, vamos a pagar ese 21% de IVA en origen y nos olvidamos. Y aquí ya podemos tener pues relojes pues desde los suyes, que sí que los encontramos por menos de 150 euros. Ahora sus modelos nuevos suben muchísimo, muchísimo nuestro precio. Nos vamos a encontrar a San Martin también y luego el resto de marcas que nos podemos encontrar en Aliexpress son bastante desconocidas. Estamos hablando de marcas como Gemudu, que desde luego me recuerdan muchísimo a Furlan Merri, con siempre tirando de ese ST19. 9. En definitiva, la base de los calibres de los cronos chinos mecánicos. Y algún que otro desconocido en el panorama relojero. Son relojes interesantes, pero siempre que las complicaciones van en aumento, los problemas que pueden surgir también van en aumento. Pues vamos a hablar ya de este reloj. Por fin, es innegable que San Martin hace las cosas muy bien. Este reloj es una auténtica maravilla. Me lo pongo bastante. Me gusta mucho el diseño y la calidad de este plagio del 62+. Pero es que es increíble. Yo creo que es el reloj con el lumen más bestia que tengo. Es un reloj al que, bueno, la verdad, lo he sacado bastante. Ya lo habréis visto en bastantes de mis vídeos y sigue estando como el primer día. Yo creo que fue una compra maestra ya cuando costaban, pues esos, no recuerdo bien, pero alrededor de los 150 euros. Era algo simplemente pues digno a tener. Incluso para alguien que solo quiere un reloj. Estos relojes son extremadamente cómodos. Y la verdad es que mi experiencia es que San Martin hace muy bien las cosas. Como bien hacen con este reloj que quizá cabría comentar que han cambiado ya de esta caja que nos recordaba tanto a Astar para ya darnos una caja con un poquito más de presencia. Por lo menos a mí me gusta bastante este tipo de cajas. Vale. En cuanto al reloj, pues qué os voy a decir. La semanita que lo he llevado muy contento con él. La pega, pues que me recuerda demasiado al Tudor Black Bay Crono. Es que es imposible no verlo y acordarte de él. Quizá estilizando un poco el reloj, cambiando las agujas, se podría haber logrado un efecto diferente, pero seguramente habría perdido bastante de su nicho de mercado que lo que busca es un reloj de calidades fantásticas que copien relojes como el Black Bay. En definitiva, los relojes mainstream que a todos se nos ha metido por los ojos. Y es que yo creo que todos los que tenemos un San Martin somos conscientes de la calidad con la que se fabrican este tipo de relojes. Ahora bien, los precios para atragantarse cuando yo a mirar este reloj a la hora de hacer la reseña, me he sorprendido con que costaba 370 euros. Yo lo he llegado a ver, ya os digo, desde los 260, 350, incluso 400, pero desde luego no sé. Bueno, bien es cierto que es un crono mecánico, que la verdad que esto para un reloj occidental sería ciertamente caro, seguramente pasaría el umbral de los 1000 euros, pero no sé. Acostumbrados a relojes chinos que están a unos precios más económicos, yo creo que asusta un poco. Yo se supone que tengo que hablar bien, pero desde luego tened en cuenta que cuando se compra un reloj por esta cantidad, el reloj te llega a España. En América seguramente esto será diferente, pero a España te llega sin haber pagado el IVA. El IVA, perdón, por lo tanto pasa directamente por aduanas. En aduanas te cobran el correspondiente IVA que asciende a un 21% y luego también te cobran unos aranceles que vienen a ser en torno a un 5% del producto. No sé, esto varía en base a las diferentes cantidades, algo que bueno, va incrementando un costo que puede llegar a ser, pero bueno, un costo mínimo, unos 15-20 euros y luego los gastos de gestión que otro tanto. Por lo tanto, el reloj se podría encarecer bastante. Soy consciente de que hay gente que lo que hace es llegar a un acuerdo con el vendedor para que estipule otra cuantía en el valor de entrada. Yo no sé hasta qué punto puede salir bien esto o no sé que en los foros se dice que viene, que es una práctica habitual. Yo no tengo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo que sé es que la gente lo hace. En cuanto al reloj, cepillados maravillosos, aristas pulidas, una caja que es simplemente majestuosa. Las coronas están ejecutadas también fantásticamente bien. Veis, coronas que nos garantizan la tranquilidad. Por supuesto, la corona no puede ser roscada. Amigos de alfa, tomar esto o tomad esto en consideración. Una corona a la que hay que darle cuerda todos los días, no le puedes meter una rosca. Si das cuerda todos los días, enroscas y desenroscas la corona, finalmente te va a fallar. Sí o sí te va a fallar, porque evidentemente una corona, una rosca no está hecha para que se esté desenroscando todos los días, porque al final la abrasión, el rozamiento va a hacer que acabe fallando la corona. Pero bueno, corona que no tiene rosca. Hermeticidad, 100 metros. Bueno, pues vale, me lo creo y suficiente. Yo desde luego me he duchado con él y sin problema, no le he metido a la piscina. El Crono, un ST19. Encantador. Cronos mecánicos, maravillosos. ST19, ya sabéis, basado en el estándar suizo. Venus 175. Ese calibre que tanta fortuna ha tenido en manos de los chinos. Por cierto, una patente comprada por los chinos allá por los 60. Bueno, ya veis, se resetea perfectamente. Bueno, encantador. Encantador. Todo nos va a recordar a ese panda del Black Bay. Ya veis, está tan bien ejecutado que los ojitos del panda, en este caso, en el de la derecha, lo que tendríamos son los minutos del crono. Perfecto. Ya veis. Los índices aplicados. Fantástico. La verdad es que está muy bien ejecutado todo el conjunto. Un dial nacarado que es muy bonito, sobre todo cuando le incide el sol. Las agujas cumplen perfectamente con su luminescencia. Las agujas, por supuesto, unas manos que copian las ya clásicas manos de Tudor con su copo de nieve. El taquímetro. Naturalmente funcional, pero yo creo que nadie a día de hoy tomará las velocidades utilizando el taquímetro. Ahora, ahí está, para los nostálgicos y en definitiva para los que nos gustan que nos vengan diales con taquímetros. El Armis. Fantástico y cómodo. Naturalmente. Eslabones macizos y roscados. Endlings macizos, que ya veis que bien acaban. También el cierre. La verdad es que es digno de elogio. Aquí se han tomado un trabajito. Todo está muy bien. Todo está muy bien. La verdad es que es un reloj encantador. A grandes rasgos. Es un reloj maravilloso. Su precio quizá un poco elevado si estamos teniendo en cuenta que es un reloj de Aliexpress y que encontramos relojes, cronógrafos mecánicos ya partiendo desde los 160 a 170 euros. Ahora bien, el mimo con el que está hecho este reloj, pues la verdad es que no lo vais a encontrar o difícilmente lo vais a encontrar en otras marcas. Ya os digo que Sal Martin cuida mucho de todo lo que hace. Solo hay que ver el pulido de la caja cómo está todo perfectamente ajustado. Los controles de calidad que según ellos también los tienen bastante en cuenta, aunque yo conozco algún caso que ha habido problemas sobre todo con un exceso de lubricación del movimiento. Y bueno, ya veis el bonito domo de este cristal de zafiro. Pues en definitiva es que no le podemos pedir mucho más a un reloj. Son relojes maravillosos. Su única pega, pues el precio. Que para ser relojes de Aliexpress yo creo que estamos tocando el techo en el precio. Pero desde luego para mí, y teniendo en cuenta que ha sido un obsequio, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar mis palabras, estoy sumamente encantado. La verdad es que es un reloj que la única pega es su falta de originalidad. Si no, yo creo que sin duda entraría a formar parte de mi colección. No lo sé, lo mantendré ciertos días a ver si finalmente me acabo enamorando de él. Y si realmente no me resulta demasiado molesto el hecho de que me recuerde al Tudor Black Bay, pues seguramente entrará a formar parte de mi colección como uno de mis cronos mecánicos. Pues tengo este y tengo el Sugest. Son relojes chinos que, por supuesto, tienen que estar ahí siempre en esa especie de cuarentena hasta que los relojes chinos ya demuestren que están haciendo las cosas muy bien. Estos calibres ST19, pues la verdad es que han demostrado en los relojes del ejército chino que son calibres muy solventes, pero claro, hay que ver cómo los montan los diferentes fabricantes. Y esto quizá ya en estos precios también puede ser una cosa que nos eche un tanto para atrás. Así que sin más dilación, y como veo que me estoy extendiendo mucho y este episodio va a ser larguísimo, me voy a poner el reloj en la muñeca. Y la verdad es que, pues solo puedo decir que es encantador. Estoy bastante satisfecho con esta marca, una marca que, bueno, nos ofrece unas cosas que muchas veces no recuerdan demasiado a los relojes más emblemáticos del panorama relojero actual, pero lo cierto es que hacen las cosas con un saber hacer que muy pocas marcas chinas tienen. No en vano, ahí está su precio, que claro, el saber hacer el mimo va unido al incremento en los precios. Pero bueno, la verdad es que cuando se tiene un reloj de estos, se nota la diferencia. Se nota la diferencia respecto a un Pagani, al que quizá también le podemos poner muy pocas pegas y que quizá por su precio sea una...